Estos cabrones se disfrazan, al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte entre guajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pones a estar hablando de mis tí Están por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mis tí Están por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip Me oligo y la puta llenándome listy En cuatro me oyendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity, de propinas son milky Alguien tono por el whisky Y en el pedo lo que todo ahora es pa' tirarle en distri Y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno Desplotamos vida en los míos, no sé que hay ninguno Siempre ando conversa y yo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, model plane, flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, model plane, flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque got the sign on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo, la gloss on todo va con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo, la gloss on todo va con chip Yeah, ah, pristiao, jeje, ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando de mierda por ahí Vienen a saludar a la de uno, franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, nadie me cago en él, jeje Ey, nadie me cago en él, cuá Los callejitos, huev de puta Estos cabrones se disfrazan, al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por alar tantas bajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saluda y después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo, la gloss on todo va con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo, la gloss on todo va con chip Como un lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity, de propinas son milky Allí entonó por el whisky, en el pedo es lo que todo ahorra pa' tirar en district Y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno La prota movida es lo mío, no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque got design on me Nos voy roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, pristiado Jeje, ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, me la dime, cajo en él Jeje Me la dime, guaj Los calladitos y hue puta Estos cabrones se disfrazan En final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el alto entre guajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que debe ser mal Me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome liste En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Hay en tono por el wiki En el pedo lo que todo ahorra pa' tirarle en distri Y al final te pillamos solo esto es un juego uno La prota movida es lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con verse y yo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque hagas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante en mí Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime, cago en él Jeje Ahora dime, cuá Los calladitos y hue de puta Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el alto en Trabajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es de ser mal Me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como un lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Allí entonó por el whisky En el pedo es lo que todo ahorra pa' tirar en district Y al final te pillamos solo todo un juego uno La prota movida es lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con ver si yo cojo los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque got design on me Nos voy roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante en mi Tú eres de lo que es el mar me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Y vienen a saludar a la 1 Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, ¿viste? Ey Ahora dime cao en el Jeje Ahora dime en el cuá Los calladitos y hueputas Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto entre guajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT es lo que de ser mal me saluda y de pa' la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Me lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milk Y en tono por el wiki Y en el pedo lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo esto es un juego uno De protamo' y de lo mío no se que hay ninguno Siempre ando' con barcillo' colo' como sumo' Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota' en fly model plane Flotando' en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito' de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man La nota' en fly model plane Flotando' en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito' de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man Se molestan porque el gas designer en mí Nos ve roncando' con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante en mí Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mis tics Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mis tics Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando de mis la por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime cáo' en él Jeje Ahora dime en el cuá' Los calladitos y hueputas Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en tehuajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar Me saludas y después la te pone a estar hablando de mis tics Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mis tics Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Muy libre y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Allí entonó por el whisky Y en el pedo es lo que tú ahorras pa' tirar en district Y al final te pillamos solo, esto es un juego uno De protamo y de los míos no se que hay ninguno Siempre ando con bolsillos gordos Como sumo y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man Se molestan porque got design on me Las voy roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mirlas por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime cao en el Jeje Ahora dime en el cuadro Los callejitos y hue puta Los callejitos y hue puta Estos cabrones se disfrazan Y al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto entre guajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andan en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT es lo que de ser mal Me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listi En cuatro me oyendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Hay en tono por el whisky En el pedo lo que todo ahora es pa' tirarle en distri Y al final te pillamos solo esto es un juego de uno Le explotamos y de lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con verse y yo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci Philly playing ball man La nota en fly Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci Philly playing ball man Se molestan porque got design on me Nos voy roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu eres de lo que es el mar me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Paristeado Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando milas por ahí Vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime cao en él Jeje Ahora dime cuá Los calladitos y huevoputa Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en tu base Ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que de ser mal me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Alguien tono por el whisky En el pedo es lo que todo ahora pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo todo un juego de uno Desplotamos vida en lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, Plain, Ball, man La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, Plain, Ball, man Se molestan porque el gas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Ellos siempre con diamantes on me Tu red es lo que es el mar me saluda Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando de mi tic Por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime cao en el Jeje Ahora dime en el cuá Los calladitos y hueputa Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el alto entre guajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT lo que de ser mal me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy Me encuentro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Alguien tono por el whisky En el pedo es lo que todo ahorra pa' tirar en district Y al final te pillamos solo esto es un juego de uno La prota movida es lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con bolsillo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly y mueve el plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci y Philly playing ball man La nota en fly y mueve el plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci y Philly playing ball man Siempre Gucci y Philly playing ball man Se molestan porque got the sign on me Nos veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que de ser mal me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Paristiado Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando milas por ahí Vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo cabrón Nosotros tenemos los códigos oíste Ey Me la dime cajo en él Jeje Los callejitos y hue-puta Un Estos cabrones se disfrazan En fin a ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en Teguase Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andan más en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro Y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT es lo que debe ser mal Me saluda y después la te pone a estar hablando de mis tí Están por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mis tí Están por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Me lío y la puta llenándome listy En cuatro me oyendo el culo quemando Christy La grabo en Tricity De propinas son milky Alguien tono por el wiki Y en el pedo es lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo Esto es un juego de uno La prota movida es lo mío No sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos Como sumo y si tengo que montarme con el core Y yo me uno La nota en fly, mueve el plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, mueve el main La nota en fly, mueve el plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, mueve el main Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes en mí Tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Vienen a saludar a la 1 Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, ahora dime, cajo en él Ey, ahora dime, cajo en él Los callajitos y huevuputas Estos cabrones se disfrazan En final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el arte entre guajas y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque acá designo en mí Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes en mí Tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip En el lío y la puta llenándome list En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son mil Hay en tono por el wiki En el pedo lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno Le explotamos y de lo mío no sé que hay ninguno Siempre ando con verse y yo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque hagas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Ellos siempre con diamantes on me Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pones a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, maristiao Eh, ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, ahora dime cao en él Los callajitos, huevoputa Estos cabrones se disfrazan Y al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en tu base Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes on me Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Hay en tono por el wiki Y en el pedo lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo todo un juego de uno La prota movida es lo mío, no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos Como sumo, y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque has got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saluda Y después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, maritiado Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Y vienen a saludar a uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, me la dime, cajo en él Los callejitos y huevotas Estos cabrones se disfrazan Y al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto en tu base Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andan en salsa Y se molestan porque has got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saluda Y después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glows son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glows son todas con chip Me lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son mil Hay en tono por el wiki Y en el pedo es lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno De protamo' y de lo mío no sé que hay ninguno Siempre ando con verse y yo cordo Como sumo, y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man Se molestan porque el gas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes on me Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, maritiado Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando milas por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime, cao en él Jeje Ahora dime, guá Los calladitos, hueputa Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en Teguasa Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro Y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar Me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey Las presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Están por las redes y nos mandan el ping Ey Las presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Mulillo y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christy La grabo en Tricity De propinas son milky Alguien tono por el wiki En el pedo lo que todo ahora es pa' tirar en district Y al final te pillamos solo todo un juego uno De prota movida y de lo mío no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos Como sumo easy Tengo que montarme con el core y yo me uno La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci y Philly playing ball main La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci y Philly playing ball main Se molestan porque got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamantes on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mil lab por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Me la dime, cajo en él Jeje Me la dime, guaj Los callejitos y hue puta Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto entre guajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que de ser mal me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic Dan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pones a estar hablando de mi tic Dan por las redes y nos mandan el ping La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Alguien tono por el whisky En el pedo es lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo todo un huevo a uno La prota movida es lo mío no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos Como sumo y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly, mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque acá design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Ellos siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah, ah, pristeado Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando milas por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, ahora dime cao en él Jeje Ahora dime cuá Los calladitos, hueviputa Estos cabrones se disfrazan Al final ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en Teguasa Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar Me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Hay en tono por el wiki Y en el pedo lo que todo ahora es pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo todo un huevo uno De prota movida y de lo mío no sé que hay ninguno Siempre ando con bolsillo gordos Como sumo easy Tengo que montarme con el core y yo me uno La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque I got the sign on me Nos veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre escondí a ma... Going, going, going I don't know where I'm going, going, going Well, I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart I'm falling apart Okay, Jane, y'all I'm falling apart I don't know where I'm going, going I don't know what I'm going, going, going Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin Don't take my love and leave me in a coffin Yeah, ah, pristiao Jeje, ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey, me la dime, cajo en él Jeje La dime en el cuá Los calladitos, hijueputa Los calladitos, hijueputa Estos cabrones se disfrazan En fin, a ninguno se monta Terminan pidiendo perdón por el arte en Tahuas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa Y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque el gas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT es lo que es de ser mal Me saluda y después la te pone a estar hablando de mis T Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mis T Están por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propina son milky Hay en tono por el wiki En el pedo lo que todo ahora pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo todo un juego uno De protamo y de lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con barcillo cordo Como sumo easy Tengo que montarme con el core y yo me uno La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man La nota en fly model plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey, un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane ball, man Se molestan porque el gas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu eres de lo que es el mar, me saludas Y después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Van por las redes y nos mandan el ping Ey, la presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Y vienen a saludar a la de uno Franca pa'l carajo, cabrón Nosotros tenemos los códigos, oíste Ey Ahora dime cáo' en él Jeje Ahora dime en el cuá' Los calladitos y hue de puta Estos cabrones se disfrazan Y al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto entre guajas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa Y se molestan porque hagas design on me Las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu eres de lo que es el mar Me saludas y de pa' la te pones a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip De pa' la te pones a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Como el lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son milky Allí entonó por el whisky Y en el pedo es lo que todo ahora pa' tirar en district Y al final te pillamos solo todo un juego de uno La prota movida es lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con ver si yo cojo los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque has got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tú eres de lo que es el mar me saluda Y de pa' la te pones a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Yeah Yeah Ah Maristiao Jeje Ah Pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí Y vienen a saludar a la 1 Franca pa'l carado, cabrón Nosotros tenemos los códigos, viste Ey Ahora dime cao en el Jeje Ahora dime en el cuadro Los calladitos y hueputa Estos cabrones se disfrazan Y al final ninguno se monta Terminan pidiendo pelón por el alto en te vas Y ninguno se propasa Porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa Y se molestan porque has got design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Y yo siempre con diamante on me Tu RT es lo que de ser mal me saluda Y después la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Me lío y la puta llenándome listy En cuatro moviendo el culo quemando Christie La grabo en Tricity De propinas son mil Hay en tono por el wiki Y en el pedo es lo que todo ahora pa' tirar en distri Y al final te pillamos solo esto es un juego de uno La prota movida es lo mío no se que hay ninguno Siempre ando con verse y yo con los como sumo Y si tengo que montarme con el core yo me uno La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man La nota en fly mother plane Flotando en el aire por la Mary Jane Ey Un poquito de wax en el pen Siempre Gucci, Philly, plane, ball, man Se molestan porque el gas design on me Nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes Ellos siempre con diamantes on me Tú eres de lo que es el mar me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ey La presión la sigo metiendo Las glos son todas con chip Después la te pone a estar hablando de mi tic Tan por las redes y nos mandan el ping Ay Y La presión la sigo metiendo Y El álido El álido El álido ¡Suscríbete al canal! 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 Estos cabrones se disfrazan, al final ninguno se monta, terminan pidiendo pelón por al tanto bajo y ninguno se propasa, porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa y se molestan porque hagas design on me, las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes y yo siempre con diamante on me, tu RT es lo que es el mar, me saluda y después la te pone a estar hablando de mis tic, dan por las redes y nos mandan el ping, la presión la sigo metiendo, las glosan todas con chip, después la te pone a estar hablando de mis tic, dan por las redes y nos mandan el ping, la presión la sigo metiendo, la glosan todas con chip, muy lío y la puta llenándome listy, en cuatro moviendo el culo quemando Christie, la grabo en Tricity, de propinas son milky, hay en tono por el wiki, en el pedo es lo que todo ahora es pa' tirar en district, y al final te pillamos solo, esto es un juego uno, la prota movida es lo mío, no sé que hay ninguno, siempre ando con bolsillo con los, como sumo, y si tengo que montarme con el core y yo me uno, la nota en fly, mother plane, flotando en el aire por la Mary Jane, ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane, ball, man, la nota en fly, mother plane, flotando en el aire por la Mary Jane, ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane, ball, man, se molestan porque got design on me, nos voy roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes, yo siempre con diamante on me, tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic, dan por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, después la te pones a estar hablando de mi tic, like, van por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, yeah, ah, pritiao, je, ah, pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mi vida por ahí, y vienen a saludar a la de uno, Franca pa'l carajo, cabrón, nosotros tenemos los códigos, oíste, ey, ahora dime el cajo en él, jeje, ahora dime el cuá, los calladitos y hueputas. Estos cabrones se disfrazan, al final ninguno se monta, terminan pidiendo perdón por el arte entre guajas y ninguno se propasa, porque saben que no hay reversa y que siempre andan en salsa y se molestan porque hagas design on me, las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes y yo siempre con diamante on me, tu RT es lo que es el mar, me saluda y después la te pone a estar hablando de mi tic, están por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, después la te pone a estar hablando de mi tic, están por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, mi lío y la puta llenándome listi, me encuentro moviendo el culo quemando Christie, la grabo en Tricity, de propinas son milky, alguien tono por el wiki, en el pedo lo que todo ahora pa' tirarle en distri, y al final te pillamos solo todo un huevo uno, le explotamos vida en lo mío no se que hay ninguno, siempre ando conversillo con los como sumo easy, tengo que montarme con el core y yo me uno, la nota en fly, mother plane, flotando en el aire por la Mary Jane, ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane ball, man, la nota en fly, mother plane, flotando en el aire por la Mary Jane, ey, un poquito de wax en el pen, siempre Gucci, Philly, plane ball, man, se molestan porque hagas design on me, nos ve roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes y yo siempre con diamantes en mi, tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pone a estar hablando de mi tic, van por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, después la te pone a estar hablando de mi tic, van por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip. Yeah, ah, pritiao, jeje, ah, pero este tema es pa' de esa gente que está hablando mierda por ahí, vienen a saludar a la de uno, franca pa'l carajo, cabrón, nosotros tenemos los códigos, oíste, ey, ahora dime cáo en él, jeje, ahora dime en el cuá, los calladitos, hueputas. Estos cabrones se disfrazan, al final ninguno se monta, terminan pidiendo perdón por el alto entre guajas y ninguno se propasa, porque saben que no hay reversa y que siempre andamos en salsa y se molestan porque hagas design on me, las veo roncando con el cuadro y prendas que no son de ustedes y yo siempre con diamante on me, tú eres de lo que es el mar, me saludas y después la te pones a estar hablando de mi tic, dan por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, después la te pones a estar hablando de mi tic, dan por las redes y nos mandan el ping, ey, la presión la sigo metiendo, las glos son todas con chip, muy lío y la puta llenándome listy, en cuatro moviendo el culo quemando Christie, la grabo en Tricity, de propinas son mil, 500 no por el whisky, en el pedo es lo que todo ahorra pa' tirar en district, y al final te pillamos solo, esto es un juego de uno, la prota movida es lo mío, no sé que hay ninguno, siempre ando con bolsillo, cojo los como sumo, y si tengo que montarme con el core yo me uno, la nota en plan y muevo el plane, flotando en el aire por la Mary Jane, ey, un poquito de wax,